Este, se cayó la ojita güey, ya está. No, no mames, a ver agárramo. Le voy a sacar, güey. Ah, gracias. Así bien confianzudo, ¿no? Este güey, ¿qué se cree? Pinche criadero Castro, que nomás se mete y agarra las cosas. No, no, no. Igual es un hombre de inglés, es negra. Son muy bonitas las locas de aquí, man. Muy, muy bonitas.